Muy bien, y nuestro siguiente participante es... Tania Rincón, modelo y conductora. Guapísima y queridísima amiga Tania Rincón. Todas las mañanas podemos disfrutar de su talento y belleza en el programa Tenka la Alegría. Así es, Ale, además es amante de los deportes. Y es, démosle la bienvenida, qué guapa. ¿Cómo están, Tania? Gracias, muy contenta, muy emocionada, feliz, ya quiero estar allá. ¿Estás muy preparada, ya yo veo? Pues no sé si muy preparada, pero sí ya muy entusiasmada de vivir esta experiencia que pocos vamos a ser los privilegiados. ¿Qué te llevas? O sea, ¿hay algo que te dejen llevarte, aunque sea chiquitito, que te dé fuerzas, que te dé fortaleza o de qué te agarras? Pues sí, mira, todas las pulseras que tengo, todas significan algo especial. Me las dieron mis papás, mis amigos, mis hermanos, mi esposo. Entonces aquí los voy a estar recordando. Te va a extrañar mucho tu esposo, ¿no te dijo? El cachorro me va a extrañar y yo lo voy a extrañar también a él. ¿Y vas a extrañar la conducción? Sí, la voy a extrañar, pero lo que no voy a extrañar va a ser el maquillaje, el teléfono, porque nosotros sí estamos todo el tiempo muy producidos, entonces eso sí no lo voy a extrañar. Seguro no va a haber nada de producción. Qué bueno, lo agradezco. Muy bien. Qué bueno, muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida, Tania, adelante. Pasa, por favor, a tu lugar. Gracias. 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 Gracias.